Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el hilo es mañana Yo te amo como el hombre es un recuadro Yo te amo como grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas cuando callas Yo te amo tanto yo te amo tanto Yo te amo tanto Oh peggiora, comunque non ho mai bellato così Miramia zappilo, no lo farò mai più, credo No Me llamé, pero también se llama. Lo sé. Es tu solo una persona que si senta. Si senta la persona si senta pure. Pero si siente también la mancanza. Pero es importante encontrar una espalda dentro. ¿Crees uno de estos? Usada por cualquier cosa intoccable. Se venimos en la final No, 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 no. Ti prendo? Ti prendo? Ti prendo? No, 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 no. Prova di fiducia. Ragazzi, voglio dire che con Jack la prova di fiducia è proprio di fiducia. Lo fai con me? Sei pronto? Ahééé. Apilo. No, no, no. No, 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 no. Olé. Olé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!